Valdés, uno de los periodistas más reconocidos en Sinaloa, fue asesinado porque entrevistó al Minilic en medio de la confrontación que comenzaron a mantener con los hijos del Chapo Guzmán, con los Chapitos, en el marco de la sucesión del Chapo luego de que éste fue extraditado a los Estados Unidos. El Minilic le pidió a Valdés que no publicara esa entrevista que le había dado. La entrevista se publicó y el periodista fue asesinado.